Crap Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life Yo soy POPMACHINE Por acá se ve que más gente como van, como andan La invitación para que se suscriban acá en Animal Saben que analizamos y reaccionamos a lo más importante A lo más chimba la música Y bueno, el viejo Cider con el viejo Blest Viva la vida Remix, es la canción de Culpe No crean O sea, la verdad es que esto tiene pinta A ver, por el hecho de que De pronto, o sea, lo digo desde la ignorancia absoluta Yo no conozco la canción original Pero tiene sentido que si Blest se montó al Remix Sea una canción que le haya ido bien Entonces seguramente el Cider sacó un tema Le empezó a ir bien Muy probablemente como en la calle En el run run, en la voz popular Y les dijo, yo tengo que montarme ahí Y pues bueno, vamos a ver Sí, a ver, antes de empezar Como que justamente con eso Me imagino que tiene que ver No lo podría decir con completa certeza Pero estoy viendo como que Este chico creo que es de la zona costera Aquí de Colombia, del Atlántico Y como que hay un poco una mentalidad Ahorita de los artistas nuevos Como de apoyar un poco más A la escena colombiana emergente Sí, como de apoyarse entre ellos Ahorita justamente Viene un posible tema Que pues parece que ya va a ser Entre Fade y nuevos de la escena Que son Brokix Ah, sí Con Esteban Rojas Bueno, Fade también le ha dado mucho la mano A los nuevos El mismo Bled Y me acuerdo No sé si en un live o algo Donde Fade le decía Fade como No, que chimba Que estemos como apoyando a Colombia Como que Marica, tú estás con eso Y yo estoy como caca Trabajando para sacar esta mierda adelante Como Trayendo la escena Claro Y a veces se siente como Un poco En el caso por lo menos de Bled Es como que él Siente una deuda En algún sentido también Con lo que hizo Maluma con él ¿No? Claro Y está lindo como empezar a sentir eso Porque tal vez Pues no se ha visto tanto Pues que Eso es algo Eso es algo que tiene mucho La cultura puertorriqueña Y que yo siento que Ayuda mucho A la relevancia intergeneracional De los artistas Como Entonces yo apoyo A unos de la nueva Y entonces ellos me apoyan a mí Cuando yo ya esté bajando Un poquito de atención Exacto Se mantiene muy fresca Toda la industria Hay unas dinámicas de liderazgo Más claras Entonces pues sí Muy bien que eso Este Como consolidándose en Colombia Porque sí le ayuda mucho A que se consolide la industria Uy Lo que es un afro beat Uy Medellín y Cartagena Ahí está Se beat está buenísimo Está muy cool Está muy cool el instrumental Me gusta Chimbalo de Sider Este tema está Muy bacano Entra muy bien Muy sabroso Sí Me parece que Hay algo muy curioso Y es que A ver Como que en cuanto a textura sonora Es full full Afroita Está súper Nigeria Pero tiene como unas melodías En la guitarra Que también suenan muy colombianas Ok Entonces es bien importante Una mezcla ahí Y sabes que me recuerda Como ¿Qué es un porro? ¿Es eso? No, sí Sí, sí ¿Tiene eso? Un poco Que me saluda Pero andan celoso Y de frente es la traición Por eso yo no confío Tampoco Por eso yo no confío Tampoco Así quieren tirar la buena Siempre se les sienten Conorra energía Fingen querer una mitad Pero por dentro Lo que quieren Es la chimba mía Pero ahí está Y bendito Y Dios me aleja Lo que me hace mal Y también estoy rico Y con tanta plata Todo me da igual Siga soñando Con la vida mía Que mientras se duerme Yo la hago ría A mí algo que me gusta mucho De Blesky Siento que Lo es auténtico E idiosincrático Y es como Él pone mucho Lo que piensa Como lo piensa Y se siente como muy real La gente como que Ha adoptado Ese estilo También de pensamiento Buena rima Inesperada A mí Dios le agradezco Y siempre le pido Sabiduría Sí, interesante Porque, a ver Tiene como algo de fronteo Pero al mismo tiempo Es como un tema de Ah, también de buena vibra Buena onda Como Sí, es como Yo no me dejo dañar Mi energía Exacto Y a tirar la mala Está cool el take Me gusta Sí, es un take Como también novedoso Tiene como hasta algo Medio motivacional Sí, literal Y de frente a la traición Por eso yo no confío Tampoco Flaco y de arte ¿Flaco y de arte? ¿Quién es Flaco y de arte? No sé, pero me suena mucho A ver, oí oí ocasiones De champeta Con Flaco y de arte Pues de pronto El productor Viene de ese Harry Sí, de la De champeta Bueno Pues nada raro Que Como que A ver Que como que Haya ha habido Una transformación De el sider No sé Lo digo desde La profunda ignorancia Y desde mucho respeto Pero pues Desde lo que uno alcanza A entender Que de pronto El sider Venga de la champeta Y que de pronto Haya encontrado Un camino Para ir llevándolo Hacia la fruta Sí Que pues No son sonidos Tan lejanos Dentro de todo Tienen el asunto De la guitarra eléctrica Muy fuerte En la influencia Del soukous Muy bailables Eso está champetero Más champetero Esa parte Alta de perrito Alta de perrito O una canción muy famosa Que tenía Como ese Tene 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 No, no, no Pero como el Cheque Choco O el Cheque Choco Pues así O alguno de esos Ambroids Híper famosos ¿Sabes? Esto es Pa' Que Baile Tiene Garete Viva la vida Aga Un afro Pinchampetero Siento O sea Yo acá Ya la sentí Muy larga O sea Yo siento Que estos Estos últimos Treinta Segundos No me Están aportando Tanto Vive la vida Haga billete Siempre creyente No pierdas la fe Yo me enfoqué Y la pegué Que yo conozco un poco Que me saludan Pero andan celosos Y de frente La traición Bro Por eso Yo no confío Tampoco Si sabe Cartagena y Medellín Saiter junto Al bendito Bueno Y me parece muy positivo Que se esté abriendo Un poco Ese asunto De no solamente Ayudar Entre Medellín Y Medellín Sino Medellín Para afuera O sea De una oferta ajena Sí Como trascender Trascender un poquito El regionalismo histórico Que ha habido en la música Sí Porque pues siento Que el regionalismo Ha sido algo Que no ha permitido Tanto Que se arme Como una gran escena Colombiana Esa es la realidad Incluso Hasta Faith Murat Ha ayudado un poco A romper esas barreras Que estaban antes Y como que se está Expandiendo un poco más Como ya Esa música Como la música colombiana A ver el tremendo Ya me produce Y los prodigies Box Cinema Bueno Cider Complex Vive la vida Remix Un mensaje positivo Dentro de todo Como de no dejarse Llevar de la envidia Y que le tiren a uno La mala Estar protegiendo La energía Y estar enfocado Trabajando Y ganándose lo de uno Yo siento que Le está hecho algo O sea Muy positivo En su carrera Y es que poco a poco Ha ido ampliando Su espectro musical De una manera Como muy consistente De repente Hemos oído Sin darnos cuenta Hablés montado En corridos Ahora en un afrobeat En R&B En trap Y ya ha pregado Varios de esos temas Y siempre con un flavor Muy de él Sí Obviamente Él sigue siendo Una esencia muy urbano Y muy calle Y tiene su vuelta Pero siento que Haberse mantenido Como muy estable En otras cosas Como digamos Su look Su tipo de letras Como su idiosincrasia Como que le permite Seguir y apoderarse De otros territorios Siendo muy fiel A su esencia Y como que No se siente que esté Como traicionando A su público A nivel musical Sino como que Simplemente está expandiendo Y mostrando su flavor Blest En otros géneros Y en otros sonidos Entonces me parece Que eso sí le puede ayudar Mucho a futuro En cuanto a la amplitud Porque pues eventualmente Es muy fácil imaginar Si a Blest Casi que ya En cualquier ritmo Así es Que es lo que logra Cualquier artista Muy posicionado En la cultura Entonces pues Blest Va bien por ese camino Poder ampliar Esa cantidad De territorios Espectros Y de consumo Y eso sí le puede ayudar Mucho en un futuro Como a amasar Una gran masa de oyentes Así es Pero bueno Recuerden que la opinión Que más importa En este canal No es la mía No es la de Ser Sino la de Ka Uno de ustedes Al otro lado De esta pantalla Entonces si les gustó Esta reacción Vayan al botón rojo Y suscríbanse A este El canal favorito De los y las amantes De la música Y no siendo mucho más Desde Bogotá, Colombia Yo soy Pogba Acaso yo chico Un abrazo Un abrazo Con esos oídos lindos Con esos oídos lindos Te van a querer Se que es O sea, a eso le hice